Somos la Central de Compras Públicas Perú Compras. Te invitamos a la convocatoria del procedimiento para la implementación de los nuevos catálogos electrónicos de acuerdos marco. Queremos que formes parte de nuestra tienda virtual y que ofrezcas tus productos a todas las entidades públicas. ¿Cómo? Muy sencillo. Ingresa a Crea tu usuario, regístrate y ya eres un participante. Selecciona Acuerdo, Catálogo, Categoría, Presenta tu oferta y ya eres un postor. Si tu oferta es adjudicada, automáticamente suscribirás un acuerdo marco y formarás parte de nuestra tienda virtual. No dejes pasar esta oportunidad.